¡Hola! Muchas gracias por estar acá, por ver este vídeo. Te sugiero que presiones en la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido. Suscríbete al canal si eres nuevo y te sugiero que veas los vídeos anteriores para que así te pongas al día. Los metales crecen en el seno de la mina y si su proceso de gestación no es obstaculizado con el correr de los siglos, estos metales se harán puros, convirtiéndose en oro. El oro es un metal en estado noble, puro, maduro, mientras que los otros metales son comunes, jóvenes. Los asiro-babilónicos decían que los astros son los que regulan la formación de los metales. La plata, la luna, el oro, el sol, cobre, Venus, hierro, Marte, el plomo, Saturno, estaño, Júpiter. La ideología alquimista se trata de ayudar a la naturaleza acelerando su proceso para llegar más pronto al oro. Por ejemplo, si tú eres mujer y depositas el hierro que sale cada mes de tu cuerpo y lo depositas en la tierra, vas a estar siendo un alquimista natural porque vas a estar ayudando a la naturaleza, devolviendo el hierro a la tierra, acelerando su proceso. Inclusive va a estar en un estado plasmático porque viene de la sangre. En 1490, Paracelso puso las bases de una terapia con metales. Dijo que a cada planeta correspondía una función orgánica. Por ejemplo, el oro al sol, al corazón. Rudolf Steiner elaboró que la vida está influenciada por los astros, por los planetas. Incluso desde antes de nacer, el hombre sería producto de una condensación en las esferas del cosmos. Durante el proceso de encarnación se fijarían las influencias planetarias sobre los órganos correspondientes. Una rama de la astrología ve la relación entre los planetas y las partes del organismo. Las fuerzas espirituales están impregnadas como por sortilegio de las fuerzas del metal. Los oligoelementos son necesidades diarias que tiene el cuerpo humano. De tener que consumir oligoelementos, hierro, zinc, cobre. Por ejemplo, de hierro 18 a 20 miligramos. De zinc 10 a 25 miligramos. De cobre 1 a 2 miligramos diarios. Estos tres oligoelementos en particular son los que te ofrezco en mi catálogo de productos por ser beneficiosos para la salud. Se eliminan a través de los intestinos y el cuerpo mantiene una reserva de ellos en algunos órganos. El plasma en el cuerpo es la parte líquida de la sangre que no contiene glóbulos rojos ni blancos. Metales y metaloides están presentes en cantidades pequeñas e indispensables para catalizar procesos fisiológicos. Oligos significa poco en griego. El hierro en el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay 3 o 4 gramos de hierro. 2 gramos y medio están contenidos en la hemoglobina. Indispensable para transferir oxígeno a las células de los tejidos. También hay hierro en el hígado. Glándula ósea, vaso, productores de sangre. Cumpliendo funciones de oxidación, oxigenación, transportando electrones. La carencia de hierro provoca un estado de anemia, disminución en el número de glóbulos rojos de la sangre. El humano contiene de 100 a 150 miligramos de cobre en el hígado y páncreas, también en la sangre, un miligramo por litro. La carencia de cobre impide la fijación del calcio, el fósforo y cuando falta el aporte normal de estos minerales, los huesos se vuelven frágiles y porosos, causando un estado cancerígeno. Consumir cobre lo previene. Cualquier enfermedad infecciosa tendría como origen un imperfecto metabolismo del cobre. Suministra cobre cada 12 horas, 3 o 4 días durante la primer fase del resfriado, rinitis, rinofaringitis y también en asociación con oro y plata para fomentar la rápida curación y acelerar la sanación. El cobre restablece el normal funcionamiento de la glándula tiroides, regulariza la hipófisis, las glándulas genitales, siempre en asociación con el oro y la plata. El cobre combate la astenia, neuroastenia, fatiga intelectual, el estrés, favorece la acción de anticuerpos, el zinc. Tenemos 2 a 3 gramos en el hígado y el páncreas. Es indispensable para formación de enzimas. Las proteínas y azúcares son absorbidas en mayor y menor cantidad según la presencia de zinc. Un desequilibrio de zinc causa una pérdida de fuerza. Junto al cobre combaten la fatiga. Falta de zinc conduce a dificultades en la concentración, depresiones y fatiga mental. Familiarizados ahora con los metales, ahora les entrego mi contribución al asentamiento de una medicina libre de agresión, la que espero en nuestro futuro científico. Su aplicación en estado de plasma, coloides o guiones es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Te invito a ver el catálogo con los servicios que tengo para ti de oro, plata, cobre, zinc, hierro. Viene en botellas de litro para que puedas consumir a diario. Puedes mirar mi catálogo en el link que te dejo en la descripción del video o en el encabezado. Y también puedes comunicarte conmigo al número que dejo acá. Para Santiago tengo delivery, así que te lo podemos enviar hasta tu casa. También hago envíos al exterior vía DHL o por Starken puedo enviar a regiones de mi país, Chile. Yo simplemente sugiero que lo guardes en el refrigerador o en tu heladera. Y viene sellado. Como viene en estado iónico y además es agua, no tiene fecha de cauducidad. Solamente te sugiero que lo tomes antes de tres meses una vez abierto. Viene totalmente sellado y en el envase te trae todas las indicaciones. Te mando un beso, un abrazo, que estés muy bien y muchas gracias por estar aquí. Te mando un beso, un abrazo, que estés muy bien y muchas gracias por apoyar a la contribución que estoy haciendo.